Juan Pablo, este domingo se llevará a cabo una carrera de 10 kilómetros en San Pedro Valencia. Así es, mira, bueno, pues invitar a todos los ciudadanos a que participen. Como bien lo comentas, este domingo se llevará a una carrera de 10 kilómetros en San Pedro Valencia. Partirá de la plaza principal de San Pedro hacia lo que le nombran aquí en el municipio del Camino Viejo, que va a Bellavista. Va a llegar hacia la plaza de Toros, de ahí dará vuelta a la izquierda, encaminado hacia lo que es el DIF, hacia los arcos. Por ahí va a bajar para nuevamente incorporar la carrera por el empedrado hacia lo que va a ser la plaza de San Pedro Valencia. Comentarles que aún contamos con lugares que todavía se pueden inscribir. No tiene ningún costo la carrera. Ahorita ya contamos con 350 más o menos participantes ya inscritos. El día de hoy estaremos entregando paquetes en CODE Jalisco para la gente que viene de Guadalajara. La gente que es de aquí del municipio todavía se pueden inscribir el día de hoy, el día de mañana, sábado. E incluso el mismo domingo, una hora antes, y ahí mismo les entregaremos el paquete a toda la gente de aquí de la región. ¿Con qué finalidad se realiza esta carrera? Así es, mira, bueno, pues con varias. Una de ellas, pues primeramente es promover el deporte en nuestro municipio. Número dos, queremos conmemorar por ahí el evento trágico que se tuvo en su momento de lo que fue el ecocidio. Y número tres, con la finalidad de reactivar Valencia, de hacer de Valencia un lugar nuevamente turístico, que sabemos que a través de lo del ecocidio se vio afectado. Entonces queremos promover de alguna manera el turismo, que a través de esto, pues qué mejor que sea el deporte. Y pues que la gente nos siga visitando de otros lados, pues que tenga Valencia un detonante turístico favorable. ¿De qué manera se estará afectando la vialidad? Bueno, no mucho. Como vamos a encaminar la carrera por parte de lo que va a ser Bellavista, pues vamos a contar mucho con el apoyo de seguridad pública, de tránsito y vialidad. Va a ser solamente un cierre parcial cuando vayan a pasar por ahí los competidores. Pero prevemos pues que va a ser esto temprano en la carrera, como va a iniciar a las nueve de la mañana. Prevemos que ese cierre más o menos alrededor de las nueve treinta, nueve cuarenta, pasaremos competidores por ahí y no sería mucho el cierre que haríamos. Además, pues que esa área tiene muchas rutas alternas. Además de la carrera, ¿qué otras actividades estarán realizando? Sí, mira, bueno, dentro de lo que va a ser el evento del domingo, tenemos previsto que a lo mejor alrededor de las once y media, doce, hagamos la premiación, la entrega de medallas por parte del señor presidente. Al término de la carrera tendremos por ahí un pequeño elenco musical. Vamos a tener, iniciará una banda en vivo. Vamos a contar también con la presencia de una rondalla y algunas otras actividades por parte de nuestros patrocinadores que nos vienen apoyando en este evento. ¿En dónde se está dando más información sobre la carrera? Sí, mira, bueno, pues pueden encontrar la información aquí en nuestra página de Gobierno Municipal. También los podemos estar recibiendo el día de hoy todavía en Auditorio Municipal, en la Dirección de Deportes o a través de nuestro correo electrónico que va a aparecer por aquí en la pantalla. Pues invitamos a toda la ciudadanía que participen a este evento. Es un evento, pues yo creo que de alguna manera de trascendencia para el municipio, ya que nos visita pues gente de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, de los alrededores, de gente de Villacorona, de Sacualco. Invitarlos a que participen. Somos ahora sí que sede de este evento. Qué mejor que decirle a la gente que Valencia es de Acatlán, que Valencia es de nosotros, que está vivo y que podamos detonar turísticamente en nuestro municipio.